Venga, compadre, yo quiero que tú me cuentes realmente qué fue lo que te pasó anoche con Lucero cuando estuviste en Nuestra Belleza Latina. Bueno, comadre, ahora sí como mi pecho no es bodega, se los voy a decir. Miren que como todos los domingos, pues yo estaba en Nuestra Belleza Latina, ahí buscando a mi amada, y de repente veo a Lucero que sale y demás, y bueno, yo me acerqué a pedirle una entrevista a Lucero, muy amable, se portó pormigo y demás, pero yo solamente quiero que vean ustedes lo que pasó con Lucero. Gracias. 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 Dolpho, yo quiero escuchar mi testimonio porque la noté muy cortés contigo hasta de beso al final, me gustaría escucharte. No, ella siempre se portó muy bien conmigo, en todo momento fue muy amable, simplemente en el momento en que escuchó que pertenezco al programa de La Tijera, ahí cambiaron las cosas y ella demostró pues su, vaya su enojo a este programa. Yo me sentí mal, te tengo que decir honestamente porque, y no es solamente hablando con Lucero, sino con todos los artistas que ellos creen que aquí en La Tijera nosotros hacemos cosas que no. Lo que hacemos aquí en La Tijera es simplemente tomar las noticias que ellos generan y dárselas a conocer a la gente de acuerdo al punto de vista de cada uno de los presentadores que estamos en este programa. Parece que eso le molesta a mucha gente y en este caso a Lucero también. Claro, fíjense ustedes que ayer yo también estuve pues en la gala de Nuestra Belleza Latina y cuando me entero de lo que ocurrió con Lucero porque fue justo antes que yo llegara, digo, oye, la incomodidad fue generalizada para todos los que trabajamos en el show y yo me acerqué a una persona que estaba muy cerca de Lucero y que Rodolfo me dijo, él está con Lucero, él es como el relacionista público de Lucero. Para hacerles el cuento largo, corto, yo le pregunté que qué había pasado con mi compañero, que por qué la negativa de Lucero a darnos una entrevista y él lo que me dijo es que tenían grabados todos los programas en donde aparentemente, según ellos, se había hablado muy mal de Lucero y de su mamá y que ella estaba pues muy sentida por eso y que no le hacía gracia conversar con nosotros. Al final, cuando le digo, oye, muchas gracias por haber conversado conmigo, es una lástima que no podamos tenerla en el programa cuando siempre la hemos tratado de forma respetuosa, sobre todo cuando recibimos una carta de felicitación por cómo se manejó el tema del divorcio. Cuando lanzaron el comunicado de prensa, le dije, ¿cuál es tu nombre? Y ahí fue que me di cuenta que estaba conversando con Antonio Gaza, con Antonio Gaza, el hermano de Lucero, quien fue, ojo, muy amable conmigo también. Yo lo que me doy cuenta también es que Lucero, dentro de su molestia, se portó muy bien con Rodolfo, siempre como una dama, argumentando las cosas por las cuales no le da una entrevista a la tijera. Y yo le quiero también recordar a Lucero que, hace como te dijeron que tenían todos los programas grabados, también nosotros hemos hecho aquí, le hemos ofrecido disculpas a Lucero en algún momento, en que se dijo aquí en el show algo que a ella le molestó, que no le gustó, y también recordarle que le ofrecimos en un momento determinado una disculpa. Y además que, si bien sabemos que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, señores, yo quiero agregar aquí algo. Me encanta el sentido del humor de una Gloria Trevi, de una Jenny Rivera, de artistas con las que yo personalmente sí he tenido enfrentamientos, que he hablado directamente de cosas que a ellas la han herido. Pero ¿sabes qué me gusta a mí? Que la gente sepa que de alguna manera aquí tenemos personalidades, estados de ánimo, y que no es personal, no es personal. Sí, pero perdóname, Carolina, perdóname, ella tiene todo el derecho, con todo respeto, que ustedes cada uno se merece para mí, de sentirse así o que no le gustó tal o cual comentario. Claro, claro. Discúlpeme, es un artista, tiene un equipo de trabajo, puede hacer que le llegaran informaciones no muy agradables, y ella quiso manifestarlo, y tiene todo el derecho a no dar una entrevista. Bueno, yo quiero decir, Pachá, que mi última frase con Toño Gaza, que les repito, fue un encanto conmigo, fue la siguiente, antes de ser periodistas en la tijera somos seres humanos, y respetamos que Lucero no nos quiera dar en esta oportunidad una entrevista. Y lo hemos dicho, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no solamente con Lucero, sino con muchísimos artistas que antes de ser periodistas y estar en un show en donde hablamos del espectáculo, somos seres humanos y siempre respetamos cualquier cosa que tenga que ver con la vida de los artistas. Señores, vamos a una pausa y más adelante, la controversia del día. Gracias.